Y México llega a 7,633 defunciones por coronavirus en cifras oficiales. En las últimas 24 horas ocurrieron 239 decesos. El último corte de las autoridades reportó 71,633 contagios y más de 78,000 pacientes recuperados. La Ciudad de México rebasó ya los 20,000 casos y se mantiene como la entidad más afectada por esta pandemia. Le siguen el Estado de México y Baja California. Iztapalapa rebasó los 4,000 casos y es la alcaldía con más contagios, el mayor número de contagios. Le siguen Gustavo Amadero, también aquí en la Ciudad de México. Y Mexicali, que ya superó a Tijuana, allá en Baja California.